hola qué tal estimados amigos un saludo especial para todos ustedes y hoy vamos a conversar este tema muy interesante incluso la fiscalía ya lo es mentir ustedes saben que todo lo cierto la fiscalía siempre va a mentir siempre a poner la etiqueta que esté falso a lo que es cierto ya lo hizo con ronialiaga yo lo hizo con el tema del gran padrino el caso encuentro y ahora hay una carta de daniel salcedo que de la roca que ha enviado y como usted está viendo aquí daniel salcedo ya le vamos a mostrar la carta indica que si ella no acepta el pedido de diana salazar para que acusa por reglas en el caso metasta sin el caso purga ella no le va a dar protección dentro de la prisión para que se imagina y esto me recuerda a ese episodio cuando este señor pablo romero estaba en españa y vino el privatizador este tipo de santiago cuesta en el gobierno moreno le había indicado a romero que si acusaba a rafael correa lo iban a dejar tranquilo no le van a acusar no le van a tocar a él ni a su familia y él no aceptó y vean cómo son las cosas está preso aquí en ecuador por no haber aceptado el chantaje de lenin moreno santiago cuesta y julio césar trujillo en ese tiempo así mismo ahora porque esa escuela de trujillo es la escuela de diana salazar es exactamente el copia y pega vamos a mostrar la carta para que ustedes vean inmediatamente veremos unos segunditos que aquí ya lo tenemos listo a ver ahí está a ver estimado amigos vean este es puño y letra de daniel salcedo dice vamos a leer toda la carta hola chinita ya no tengo fuerzas desde hace tres semanas no me dejan salir al patio sólo me dan de comer una vez al día yo no me acuerdo cuántas noches me sacan a la madrugada en calzoncillo y me dan en el patio dos horas pero lo grave no es eso el tema es que a través del j1 me hicieron llegar mensajes de la fiscalía estos malditos me dicen que si no declaró en contra de glass y de otros manes les van a meter en el caso purga mi novia y a la mami katie eso me tiene hecho ahí está la palabra ya no aguanto más te juro por mi dos hijos que ya no quiero mentir más chinita habla con mi brother de puerto viejo él sabe todos mis temas de panamá tiene que prácticamente mis cosas ya no me interesan lo que necesito son mis papeles ya no depositen para el condomato porque esa huevada no sirve para nada y está firma daniel salcedo ahí está aquí lo le subraya esto es lo más importante lo que está en rojo dice estos malditos me dicen que si no declaró en contra de glas y de otros manos otros manes le van a meter en el caso purga mi novia ya ya la mami katie son familiares de daniel salcedo así opera diana salazar aunque diana salazar les repito ha sacado una información que es falso pero la carta no es falsa la carta de daniel salcedo es verdadera así es original es puño y letra de daniel salcedo pero lo que la fiscalía no desmiente es esto de verdad no 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 de este no no desmiente lo que salchero está indicando yo no es por defender al salteo porque ya me va a salir el troll center diciendo que voy a defender la necesidad de ustedes saben como mi pensar contra daniel salcedo salcedo se hizo millonario a costa del sufrimiento del dolor de nuestra gente en la pandemia allá en el 2020 ustedes recordarán incluso yo les puse mi opinión de que si fuera presidente como debería ser tratado daniel salcedo y recuperar todo ese dinero porque es dinero del 10 dinero de los jubilados del dinero del pueblo 4 yo lo tuviera con algunos rusos para que lo traten con bastante amor cariño comprensión y ternura ustedes ya saben lo que hacen los rusos que son expertos en esto no para que me diga me diga toda la verdad dónde están los dineros las cuentas si yo no tuviera a daniel salcedo para recuperar ese dinero no me venga con el cuento que yo defiendo no salcedo debe ser catalogado y tratado como lo que es un tipo que se aprovechó de miles de cientos de miles ecuatorianos que lamentablemente no pudieron sobrevivir en la pandemia ahora regresando con todos ustedes ahí estamos el punto es que diana salazar le está pidiendo salcedo que testifique que diga que por reglas también está metido en estos casos para que para seguir con la cantaleta de jore glass que lo tienen también en la roca es el trofeo político a esta gente por eso que no voy a rompiendo leyes nacionales e internacionales se metió el embajen médico y lo sacó porque ese es el trofeo las mejores las es el trofeo de político de la derecha y además también es un rehén casi un rehén del correo para que sigan votando por sus por sus leyes no de derecha entonces es claro no y ustedes saben que el correo no va a aceptar dejando al lado a millones de cuatro años que votaron por ellos para salvarlo al gas así es un rehén lo tienen secuestrado es el trofeo político pero lo cierto es que salazar siguiendo la misma escuela de su mentor de su maestro julio césar trujillo como lo quiso chantajear a pablo romero allá en españa que si lo acusaba correa no le van a tocar nada el romero no aceptó está preso salcedo no ha aceptado y vean lo que le está sucediendo eso es lo que le queríamos conversar muchas gracias tenemos amigos darle me gusta crear un comentario que empiezan de esto y compartan para que hagan más personas nos vemos chao